Muy buenos días amigos, hoy vamos a ver los canapés más rápidos y más fáciles del mundo mundial. ¿Y eso cuáles son? Pues son canapés de hojaldre. Mira qué pocos ingredientes. Te voy a contar dos ideas, pero quiero que pienses que lo importante aquí es la técnica. Porque tú puedes, con tu imaginación, montar los canapés que quieras con esta técnica. Mirad qué ingredientes más sencillos. Aquí tengo un poco de salsa de tomate casera. Tomate frito, que siempre me lo preguntáis. Un poco de queso crema, tipo filadelfia. Unas hierbas, a mí me gusta el orégano, pero hierbas provenzales, tomillo, cilantro, lo que tú quieras. Dos planchas de hojaldre y yo he cogido unas que me van muy bien para mi horno, que es más bien pequeñito. Y una zanahoria. Lo de la zanahoria te lo cuento después, ¿vale? Fíjate si van a ser rápidos estos canapés, que ya tengo el horno precalentando a 200 grados, porque en el tiempo que se calienta el horno montamos nuestros canapés. El hojaldre lo sacamos justo en el momento del frigorífico en que lo vamos a estirar, porque si no a temperatura ambiente se pone blandito y eso ya no hay por dónde cogerlo. Mira lo que voy a hacer. Una de las planchas la voy a guardar en el frigorífico y vamos a estirar la otra. Ahora lo entenderás. Me encanta hacer cositas con hojaldre. Es tan fácil. Y además, viene enrollado en un papel que es el mismo que vamos a usar. Así no tenemos que ponerlo sobre un papel de hornear. Es que viene ya preparado y todo. Voy a cortar un poquito de mi plancha de hojaldre, pues porque mi horno es pequeño y así me cabe perfectamente en la plancha del horno. Y con la banda que voy a cortar, pues haré cualquier cosa, unos croissants, por ejemplo. Esta parte la guardo y el papel lo recorto así un poquito y ala, esto me lo guardo. Menudas princesas que me voy a hacer para el café con este hojaldre. Voy a untar la mitad de mi plancha de hojaldre, aproximadamente, aproximadamente, con salsa de tomate y la otra mitad con queso crema. No vamos a llegar hasta la punta, vamos a llegar cerca. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a pegar la otra plancha de hojaldre encima de esta. Y ahora el queso crema, lo que voy a hacer es trabajarlo un poquito, así, para que me deje untar perfectamente. Ala, aquí, queso. En el centro vamos a dejar una pequeña separación entre el tomate y el queso. ¿Lo ves? Porque ahí vamos a pegar la masa muy bien, las dos placas, y vamos a evitar que en esa zona sufre el hojaldre. A la parte que lleva tomate yo le voy a poner un poquito de orégano. Fíjate qué juego que te da. Estos canapés que le puedes poner lo que tú quieras. A la parte del queso le voy a poner, pues, unas hierbas provenzales. Y así jugamos con dos sabores. Y sabéis que le voy a poner también, que a mí me gusta mucho, pues un poquito de pimienta. Y aquí para todo. Aquí va a haber pimienta para todo. Ya lo tenemos listo, vamos a buscar la otra plancha de hojaldre. Vamos con la otra plancha de hojaldre. Hasta aquí muy fácil, ¿verdad que sí? Madre mía, qué cosa más sencilla. Igual que antes, pues a mí me sobra un trocito de masa. Pongo así una al lado de la otra. Y digo, me va a sobrar, pues, este trocito de masa. Lo cortamos con el cuchillo. Y si quieres en el canal, pues tienes algunas recetas que puedes hacer con hojaldre. Me parece que tenemos por ahí unas napolitanas, tenemos unos croissants. Ponemos una plancha encima de la otra. A ver, redoble de tambores, por favor. Redoble de tambores. Así, así, así. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues pegar muy bien las puntas. Con los dedetes, sin hacer el animal, pegamos así y se van a pegar las dos planchas de hojaldre perfectamente. Bueno, fíjate aquí que no me coincide exactamente. Entonces, con el cuchillito lo voy a igualar un poco. Así. Y llega el momento de utilizar la zanahoria. Seguro que muchos de vosotros os estaréis preguntando qué voy a hacer con la zanahoria. Bueno, pues, si eres nuevo en el canal, suscríbete. Y si no, a que ya te lo imaginas. Buenos días, vecino. Qué caballito más guapo, el más guapo del barrio. Estamos haciendo unos canapés rápidos para Navidad. Dulce miel. Y como no tienes pera, pues, yo soy zanahoria. Toma, guapo, toma. Ay, qué caballito más guapo. Lo vamos a pasar ya a la placa y así lo vamos a manipular mucho mejor. Mira, ¿lo ves? El mío me viene a medida. Por eso recorté el hojaldre. Y ahora mide un poco tu hojaldre porque vamos a hacer cuadraditos, más o menos. Mirad, el mío tiene 30 centímetros y cada 5 he marcado un poquito. Me voy a la otra punta y exactamente lo mismo. Cada 5 centímetros. Yo lo voy a hacer de 5 centímetros. Van a ser de bocado. Y ahora vamos a marcar las líneas, pero simplemente marcar para tener una referencia. Fíjate, no lo estoy cortando hasta abajo, ¿lo veis? Dejo el peso de un cuchillo sin filo, prácticamente un cuchillo de pescado o con el contrafilo, al revés, así. Y marcamos. Esto es una cuestión de estética para que nos salgan más bonitos. Pero, repito, no cortamos hasta abajo. Hacemos las perpendiculares. ¿Lo veis? Mirad cómo me queda. Y ahora lo vamos a pintar con un poco de huevo batido. Pero mira lo que vamos a hacer antes. Fíjate, en cada cuadradito que tenemos en nuestra plancha de hojaldre, utilizando el mismo huevo, en el centro, más o menos, vamos a hacer un pequeño hueco así. De esta forma vamos a evitar que la masa sufle ahí y podemos rellenarlo al gusto con lo que nosotros queramos. Si no quieres utilizar el huevo, utiliza la masa de un mortero, utiliza un vaso de chupito, utiliza cualquier cosa, que simplemente hay que marcar un poquito para que no sufle el hojaldre. ¿Lo ves? Mira cómo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Mira qué trabajo que tengo, madre mía, uh, qué trabajo estos canapés y dan trabajo. ¡Oh, oh, 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 oh! Estos canapés los preparo todos los días. Estos canapés les gustaron a todos los vecinos. Pues esto ya lo tengo y ahora mirad qué genialidad, mirad qué genialidad. El mismo huevo que hemos utilizado lo vamos a batir y lo vamos a aprovechar para pintar nuestro hojaldre. ¡No es magia! Sentido común. Open your mind. Dentro del agujero no hace falta que pongamos nada porque vamos a poner rellenos. Vamos a ver un par de ideas muy chulas, muy chulas, ya verás. Y sobre todo, sabrosas. En este canal siempre cocinamos cosas muy sabrosas. Pues vamos a la parte de los rellenos. Dos rellenos. Fijaros qué cosa más sencilla. Mirad, en esta parte es la que pusimos tomate. Lo sé porque por ahí se ve un poquito el tomate. Y en esta parte es la que pusimos queso. Ahora vamos a invertir los sabores. Mira, es muy sencillo. En la parte que tiene queso le pongo un poquito de tomate en el fondo de cada hueco que hemos hecho. Solo un poquito. Y en la otra parte pues ponemos queso. En la parte que tenemos tomate pondremos un poco de queso de cabra. Mira, yo tengo rulo. Y vamos a hacer como si fueran los quesitos del Monopoly. Ya verás, mira. Cada trocito lo cortamos en un triángulo y lo vamos colocando ya aquí. No tienen que ser muy grandes porque no queremos que se nos desparrame. Daditos pequeños. Así, así. En la otra parte un trocito de queso mozzarella. Mirad, lo venden así en perlitas y esto es una gran ventaja porque así no lo tienes que cortar. Pero bueno, si lo tienes que cortar tampoco es que sea un trabajo muy grande, ¿verdad? Mirad, aprovecho el queso crema que hay debajo que me va a hacer un poco como de cama. Y ponemos una bolita de queso mozzarella en cada hueco. Vale, ya lo tengo. Y ahora fíjate muy bien cómo lo vamos a terminar. Aquí tengo unos filetes de anchoa, ¿lo ves? Vamos a colocar una anchoa alrededor de cada bolita de mozzarella para que la contenga y no se nos desparrame. ¿Se ve? Muy, muy fácil. Ya lo tenemos listo prácticamente. Para irnos al horno nos falta la terminación. Nos vamos al horno que está precalentado, ¿recuerdas? Es 15 minutos a 200 grados, temperatura y arriba y abajo, sin ventilador. Falta terminar este, ¿eh? No te vayas. Ahora verás. Mira, mira, mira. Recién horneadito. Puede ser que tu hojaldre, al hornearlo, se infle un poco por alguna de las partes. No te preocupes, porque tú lo dejas 5 minutitos así a temperatura ambiente y él solo se baja. En el que lleva queso de cabra voy a poner una nuez así encima de cada uno. Y ahora, ¿verdad que empiezan a lucir estos canapés que recién sacados del horno? Y uno se dice, guapo, qué cosa más fea, ¿no? Aunque está muy rico, ¿eh? Pero así le hacemos lucir. Y un chorrito de miel por encima, si te gusta. A mí me encanta la combinación. Mira, fíjate. ¿Lo ves? Está calentito y esto huele que no te lo puedes ni imaginar. Al de anchoa le vamos a poner unos cherries, porque ¿qué sería de los canapés sin cherries? ¡Qué cosa más lucida que son! Bueno, ¿qué me dices? Ahora sí que apetece, ¿a que sí? ¡Hala! Mira qué bien se corta. Por las marcas que habíamos hecho. Ahora, pues de uno por uno. Estos canapés más rápidos no pueden ser. 30 canapés en 30 minutos. ¿Te animas o no te animas? Recuerda, un lienzo en blanco. La técnica. Queridos amigos, a preparar canapés todo el mundo. ¿Sabéis las fiestas esas que van los camareros así tan estirados? Con las bandejas de canapés. ¡Ay! Y tú dices, ¿cuánto me voy a comer? Nos vemos en el próximo vídeo. El vídeo del domingo, no te lo pierdas. Vamos a hacer un segundo plato para Navidad buenísimo. Este es el momento. Ahora voy a probar este. Son rápidos o no, y sabrosos, los más.